¡Aaah! 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 ¡Vamos! Esa estaba en medio la RAISE. ¡Vamos! ¡La Spike es mina! ¡Ugh! ¡Qué suerte tienes! Será lo último que me ganamos este marido. Ahí avienta la RAISE, se ha visto una granada por ahí. Ya pasaron, ya están en larga. Otro más, otro más. Se debe haber regresado, eh. Ya más quedan dos. Hay uno, hay uno, hay uno. A lo mejor entré. Entré, entré. Yo te culo. Me está a ver. El futuro será de los labios. No pudieron matarnos y aún están muertos. ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Tenéis equipamiento! ¡Puntidlo! ¡Eso quito equipamiento! ¡El enemigo es defectado! ¡Se acobardarán! ¡Gente en galaje en B! ¡Atrás, atrás! ¡Ah, qué buena vista! ¡No está! ¡Enemigo detectado! ¡Aquí! ¡Queda un enemigo! ¡Está implantado! ¡No se ha aprovechado! ¡Varca ahí! ¡Y las bestias heridas muerden con más! ¡Así que no! ¡piece segue completado! ¡No se ha llegado! ¡Gracias! ¡En merk retransión! ¡Parlo una nocia! ¡V reversa! ¡Vamos! ¡Oh, muy bien! la zona a la izquierda planta reigualense dale, dale, dale ojo al que va enemigo a la vista aquí quitenla solo queda un poco ahorrador juntos los enterraremos bajo sus pecados que arrancaré los ojos a mí se acabó la tontería otra vez está igual con cámara, quité la cámara un agaraje ahí está ¿va a ser igual? se me hace que traen para operar tardo vamos a ir a o vamos a irse otra vez dale, dale, dale es igual a la vista hay caído hay caído estaba atrás por ley solo queda un jugador denegando visión queda un enemigo quedan 30 segundos ahorrador ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? dale, dale dale dale, dale dale Se acobardará Queda un enemigo Yo también agarré a Operator Dale, dale ¿Quién quiere los aparatos para que se quede joliendo desde atrás? Quita la cámara ¿Quién quiere los aparatos? Queda un enemigo Resulta que soy la más fuerte Se supone que se están exportando Arma aquí Necesito objetos Gracias ¿Dónde vamos? ¿Ahora veo o ahora qué? Que no se recuperen Sí ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? ¿Está limpio? versuchen No hay Music Truve En el total Obvio No le voy larga Se acabó la tontería Bienvenido Plata Última ronda de esta mitad Nada de ahorrar Gastadlo todo Aquí Otra vez No me vayas a pegar No me vayas a pegar No me vayas a pegar Ah, qué resistes Plantado, plantado Dale Garaje, garaje Menos 100 de vida Bloqueando visión Denegando visión enemiga Ahí no estoy, ahí no estoy Estamos flasheando, loco, no lo más No alcanzó Cambiando de lado No alcanzó, loco No alcanzó No hay nada, no hay nada, no hay nada ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? No, me agarraron cortas subiendo Unos cortas Unos debajo de la ventana Corta, corta, que queda corta detrás de la carga Buena, buena, buena ¿En serio pensabas que funcionaría? Si damos nuestro camino Es el corto Los defensores ganan Surrendieron Unos debajo de la ventana Dale, dale, dale Cámara, André Le damos No me subieron, loco Me quedé una rayita